Pues gente, tenemos evento nuevo en Warzone, donde nos darán un camuflaje totalmente gratis Así que aquí tenemos el evento que termina en 5 días y se llama Vórtice Reino de Decadencia Donde tenemos que completar 5 desafíos y si lo completamos nos darán este camuflaje animado Que se llama Serpenteador, que aquí no se mueve, pero es un camuflaje animado Que estos son como una especie de gusanos que se van moviendo por todo el arma, que ahora lo veremos Entonces, la parte buena del evento es que los desafíos lo podéis completar tanto en el multijugador de Modern Warfare 3 Como en el modo zombies, como si no tenéis el Modern Warfare 3 comprado, lo podéis hacer también totalmente gratis en Warzone Aunque he de decir que yo este desafío de aquí fui incapaz de hacerlo y eso que lo estaba haciendo bien Me iba al barco, activaba la torre de UAV, me iba al puesto de descontaminación y lo activaba Y luego tocaba las bocinas del barco, pero no sé muy bien por qué, no me daba la recompensa, no se completaba el desafío Y al final me tuve que ir al multijugador y completarlo en multijugador Y por lo que vi, a mucha otra gente le pasaba, porque me lo comentabais en mi chat en directo Así que cuidado que esta parte del evento, este desafío de aquí, parece que está bugueado al menos la parte de Warzone No sé si ya lo han arreglado, espero que sí, pero bueno, en cualquier caso ya tengo los desafíos completados Que las recompensas de cada desafío pues tampoco son gran cosa Aquí tenemos una tarjeta de visita, un emblema, un amuleto, una pegatina de arma y puntos dobles Entonces, obviamente lo interesante es este camuflaje de aquí Que la idea es buena, o sea, la idea de poner unos gusanos que se van moviendo por el arma Es buena, de acuerdo, que son estos de aquí Que no se ve mal, pero yo creo que la ejecución es un poco rara O sea, realmente porque os digo que son gusanos Si no, tampoco es que se note mucho que son gusanos estéticamente Tampoco es muy bonito visualmente A ver, son gusanos, tampoco tiene por qué ser bonito Pero ya me entendéis, ¿no? Creo que la idea era buena, pero la ejecución ha sido un poco rara Y sobre todo, me pones este evento el mismo día que me pones este camuflaje Con los desafíos semanales de las 8 semanas Que si completas todos los desafíos semanales de la temporada 2 Te dan este camuflaje que está guapísimo Entonces, claro, lo comparas con este del evento Y dices, bueno, sí, a ver, está bien Al fin y al cabo los desafíos los completas en una tarde No está mal, es rápido de desbloquear Es gratis Pero claro, no sé Creo que lo podrían haber hecho un poquito mejor, la verdad Yo creo que la idea es buena Pero la ejecución es un poco pobre No sé, vosotros en los comentarios Decidme qué nota le ponéis a este camuflaje Y os voy a dejar una partidita para que veáis cómo se ve este camuflaje Tanto en la HRM como en la SOA Subverter Para que veáis cómo se ve el camuflaje en una partida Cuando le da el sol, en zonas oscuras y demás Así que nada, gente, a disfrutarla Una de las quebronca luego Blancos eliminados Ya, voy al sofá Voy al sofá, vale Una baleta Otra vez que he glitchando En vez de he glitchando Ahora hay que pegarle sus excusas, ¿eh? Pues sí Dos down, me voy para atrás un poco ¿Cero? Le tira, le tira, le tira Hostia, italianes, tú ¿Vamos a pegar aquí un UAV o qué? Italianes Gente derecha, ¿eh? Conmigo Tiro dinero en tienda, voy a pillar cosas ¿Tienes aquí? He tocado bastante Me lo he roto, me lo he tocado Matido Te sube otro Tengo otro más ¿Lo tiro? Down este No ¿Conmigo uno? Está abajo Me escucho por aquí ¿Estás subiendo? ¿Te sigo? Mucha gente Todos conmigo He batido a uno Que le ha caído al otro Down los tres Madre mía Ahí, arriba Uno ha batido Otro ha crackeado Tienes una centex Tiro aéreo Te tienes que tirar, ¿eh? Aquí Matido Otro aquí arriba Verde Dos en verde Da uno en el verde Ataque aéreo de precisión Aquí He rotado este No, matido El otro salta Por abajo Matido El otro arriba Al aire, imagino Tiene el aire Espera que te esté Madre mía No se muere, tío Mira que le da Están los dos ahí ¿Son dos? ¿Dónde? Puso debajo de algo Debajo mío Matido ¡Hola, hola, 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 hola! Te ha quedado otra vez del humo, tú Estoy en la mierda ¿Tú vas de iglesia? ¿Tú vas de iglesia? Jajajajajaja Ah, es italiano ¿Lo hago en español? Está aquí, delante ¿Es el Predator este? ¿Es el Predator? ¡Vamos para UAVs! ¿Me compro un autorrex? ¿Comprate un UAV? Vale Tiro dos que entienda Vamos, tres Lo tiro Tiro dinero con él El de atrás El de atrás ¿Dónde la corona, no? Adelante Es exclamación Soa secas Está abajo A los de la corona, ¿no? Sí, mismo Están abajo, abajo del todo, ¿eh? Pusheo abajo del todo, ¿eh? Están yendo Me he reventado Y tengo otro UAV Lo pego Arriba la tienda En tienda Yo suelo por esa tirolina, ¿eh? Y casa, ¿eh? Ya están mirando Una bala, uno Abatido, uno Dentro de la casa Dentro de la casa Abatido El mosquito, tú Están los tres Están los tres a la derecha, tú En los UBOS ¿Se ha revivido el mío? Ah, no No, no, no Aire Enemigo desciende en la zona Desciende Muerto Coño ¿Aquí abajo, en la casa? Voy a pusear, ¿eh? No, down, tengo mucho jaleo aquí, yo Muerto Estoy con garbo No, me ha pillado por la espalda, tío Se han comido el aéreo ahí, tú Lo metido en tres partes Vale, pues Voy para la caja Y hacemos un regain ahí Y ya jugamos bien ¿Dónde está la caja? En Muni Nos cubro la caja Y ya lo Lo hacemos bien Ahí hay que hacer una parte, ¿eh? Puedes pegar cositas Hostia, soy yo sin querer, tío No, no he revivido Qué milagro Era un UAV Vale, voy para la caja Ya murió aquí Llevo La HRM9 Y la SOA Subverter Exclamación HRM Exclamación SOA Subverter Dame dinero Que me pide otro UAV Pillar chapas, ¿eh, chavales? Yo lo tengo Toma, toma Tengo tres cajas de chapas El resorcimiento va a finalizar Aprovechad Y me da para otro UAV Vámonos Pidan las mías, si queréis Vaya como uno de chapas, tú No, vale, pillan Qué locura Vámonos Cerramos antena un poquito, ¿o qué? Sí, cierra el UAV Y cerramos un poquito, si queréis Sí, podemos cerrar Uno volando No sé si le podemos cerrar a este Antena Un abajo de antena Abajo y arriba de antena La punta del de abajo Lo mato, lo mato, lo mato Quedan cinco pelotones operativos en la zona Vais por delante en eliminaciones pelotón Puedo subir por aquí Sí, me ha funcionado bien En principio por aquí no había nadie, ¿no? Tiene que venir Una bala Una bala La que va a pushear Vamos Me ha dado kill, me ha dado kill Compis en iglesia En iglesia no, al lado de la tienda Donde el aero Han reseado Si pillamos la muralla Es got, ¿eh? Gente en iglesia Gente en iglesia, ¿eh? Que puedan cerca de equip, creo Aquí Gente por aquí también, en verde Sí, lo veo Hay gente arriba de iglesia, ¿vale? Habría que rotar, ¿eh? Sí, habría que rotar Porque hay gente en iglesia, nos puede cerrar mucho Vale, tira el nuevo, lo roto Nada, espérate, Belén Tira, tira No se nos complica esto Esto debajo de iglesia y hacemos cosas ahora Hombre, la torre sería got, ¿eh? Si la pillamos Claro, debajo de torre, ¿verdad? Espero Estoy contigo pegado Hay gente, ¿eh? Tenemos gente cerca, ¿eh? Muerto Una sniper aquí Reventa bunkers, ¿eh? Esto atraviesa paredes y mierdas, ¿eh? Pero bueno Vale, pues ya estaría A ver, el sniper es Aquí habían tres tíos aquí, ¿eh? No sé Tengo espalda, ¿no? Graveyard, son cuatro parties Tres parties Espalda, espalda, espalda Correcto Son tres Tengo el gas, ¿eh? No podéis parar, ¿eh? Vale, ahora sí Uno reventa, una bala Reventa bunkers otra vez Joder, qué putada, tío Me ha reventado un poco ¿Van por izquierda? Uno ha reventado ¿Otro por izquierda? Había otro por aquí Van por derecha, entonces Aéreo, ¿eh? Y nos pusieran, ¿eh? Habría que jugar juntos ahora, ¿eh? Porque hay... Arriba, arriba de torre ¿Podemos? Subo Estoy subiendo Estoy subiendo Una bala Vale, están ahí reventados, ¿eh? Uno de ellos al menos Uno tocao Y nos cierra, gente Hay gente debajo de nosotros Vale Tienes que preocuparnos Que no nos suban Sobre todo Había uno ahí, ¿vale? Tocados, son dos Tengo médico, tengo médico Vale Vale He tirado a casa de bala No son malos, ¿eh? Vale Vale, chill Nos tiran sentes Quedan tres pelotones en la zona Atentos Nos tiran sentes ellos No, la han roto Qué cabrones Vale, siguen ahí, siguen ahí No tengo chapas, chavales Tengo dos Tampoco, yo tampoco Me quedo sin chapas yo ya Tengo cero chapas Y son tres Y son tres, ¿eh? Uf, se nos complica, ¿eh? Hay que hacer un rock insta Gente aquí ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Y flaca ese! Chamba, están aquí abajo, ¿eh? Hay una iglesia dentro, ¿eh? Iglesia dentro uno, sí Tres para dos colos de iglesia Seguro Sí, pídate iglesia Sí, están aquí ¿Arriba? Aquí, aquí Arriba, pero se ha tirado, ¿eh? Se ha tirado uno, ¿eh? Vale, sí Si pusheamos a... Si matamos a uno hay que pushear, ¿eh? Pushe un poquito Pushe un poquito Aquí en el balcón Piña Tengo que mover Está el balcón uno ¿A una bala este? No estáis, ¿eh? Sale por detrás, Belén, creo ¿Quién queda? Bueno, juntos Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Hay que pushearle un poco, ¿eh? Se va derecha Se mete abajo El túnel Voy a pillar placas De algún segundo, Belén Vale Aguanta, aguanta, Belén Que vas sin placas Tengo placas para darte, ¿eh, Belén? Vale Ven, ven, ven Toma No escucho a salir por aquí Píralo No veo nada, tú Ay, buena Hostias, el gas, ¿eh? GG Me he harto de matar aquí, ¿eh? Esta partida Casi se lía, tú Mira, es que no veía nada, ¿eh? Y el tío me estaba dando, el cabrón Buah 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 Trabajosa, chaval Buena, buena Me ha asustado, ¿eh? Por el momento Ahora sí Buah